La campaña Sin un sí es no para prevenir las violaciones en cita estará presente de nuevo en la Feria de Albacete 2019 y contará en esta ocasión con el apoyo de la Administración local, provincial y regional, así como también de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo. Así lo han destacado durante la mañana de este miércoles en Albacete la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional Blanca Fernández, acompañada por autoridades locales y provinciales. Entre ellos el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, que comenzaba destacando los efectos positivos que ha tenido la campaña Sin un sí es no y ha agradecido la colaboración de las Administraciones Públicas y de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, mediante la que el mensaje llegará a todos los puntos de la Feria de Albacete. Tenemos que sentirnos orgullosos de que yo creo que esa perspectiva de género también de su mano va a llegar a todos los órdenes de la vida municipal de nuestro querido Ayuntamiento de Albacete y especialmente en la feria que es la cita obligada donde cientos de miles de personas vienen, porque ahí también se ve un mensaje, entre otros este, el de la igualdad, que es absolutamente necesario y imprescindible. A su vez, el diputado provincial de Igualdad, Pedro Antonio González, calificaba la campaña de necesaria y fundamental y ponía en valor el apoyo de la PET, asociación que también está concienciada con esta causa. Esta actuación conjunta entre lo público y lo privado lanza un mensaje muy potente a la ciudadanía en el sentido de decirles que si no hay un sí es no, que las conductas agresivas y de violencia de género y las conductas de agresión sexual no van a tener cobijo en ningún rincón de nuestra sociedad y para eso tanto las administraciones como el sector civil de nuestra sociedad nos estamos poniendo las pilas, nos vamos a remangar y estamos dispuestos a hacerlo igual que estamos haciendo en esta campaña para poner punto y final a todo este tipo de conductas. Posteriormente tomaba la palabra el concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Albacete, Manuel Martínez, que anunciaba que el consistorio local instalará un punto de información en la feria para hacer llegar este eslogan al mayor número posible de jóvenes. Esta campaña, este sin un sí es no, va a estar más presente en la feria, más presente en la ciudad de lo que ha estado nunca y es el compromiso que tiene este ayuntamiento con el Instituto de la Mujer, con la Consejería de Igualdad de hacer llegar esta campaña, este eslogan, este mensaje de que sin un sí, todo lo que no sea sí en una relación sexual es no, va a llegar a todos los estados municipales, a toda la feria y a la gran mayoría de la población. Además del Ayuntamiento, además de colaborar con esta campaña, entrar a formar parte del diseño de esta campaña, también vamos a tener un punto de atención a personas que sufran agresiones sexuales durante la feria, que más tarde os lo desarrollaremos en el Ayuntamiento de Albacete. La gerente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, Begoña Garijo, ha destacado que esta edición contará con la colaboración de un mayor número de establecimientos que han decidido sumarse a la campaña sin un sí es no, concienciados con la causa. Somos muy conscientes, porque de hecho lo vivimos en primeras carnes lo que pasa muchas veces en la noche sobre todo, y desde el principio no solo colaboró la Asociación de Hostelería, sino los propios hosteleros. Os recuerdo que estos años de atrás los propios propietarios de las carpas pagaban ellos esta campaña, una parte de esta campaña, porque han sido los primeros que están concienciados del tema. Evidentemente, vamos a seguir haciéndolo. Afortunadamente, este año nos hemos unido más personas y más colectivos, por lo que la campaña se va a poder llevar a todos los establecimientos de hostelería de la feria. Es un trabajo muy importante, un esfuerzo por parte de las instituciones muy importante. Y lo único que quiero decir es gracias a ellos, gracias por trabajar este tema. Y la Asociación siempre estará aquí presente, igual que los hosteleros que participan, sobre todo el sector del ocio nocturno, que quizás es el que más sufre este tipo de problemas en sus establecimientos. Por último, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha explicado que la campaña, sin un sí es no, trata de prevenir las violaciones en cita, empoderar a las chicas jóvenes y generar nuevas masculinidades. Es la cuarta vez, la cuarta edición de esta campaña, en esta ocasión el haber conseguido que todas las administraciones se impliquen a nivel local, a nivel provincial y a nivel autonómico. Pero efectivamente a nosotros nos parece más interesante aún que sea la sociedad civil, en este caso la Asociación de Hostelería y Turismo de Albacete, la que no se una porque ya llevaba un tiempo en esta misma campaña, sino que le haya dado un mayor impulso, porque gracias a las personas que trabajan en la hostelería y en el turismo vamos a efectivamente poder llegar a más gente, a más personas. Efectivamente más a gente joven que es de lo que se trata. Quizás hay personas que puedan pensar que un simple vaso con un eslogan no es eficaz. Sí, es muy eficaz. A veces una imagen vale más que mil palabras, a veces una frase gráfica como es esta, sin un sí es un no, cala más de lo que podemos llegar a imaginar. Es muy importante que se vayan a repartir prácticamente 100.000 vasos, exactamente 95.000 a lo largo de toda la feria. Lógicamente también habrá cartelería, pulseras y otro tipo de materiales que se van a repartir en el punto de información que va a establecer el Ayuntamiento de Albacete, al que quiero dar las gracias, porque es muy importante que a través del Ayuntamiento, el Centro de la Mujer, con voluntarias, podamos atender a chicas que tengan algún problema o incluso sin tenerlo, pueda pasar por el punto de información a lo largo de la feria. Tener en cuenta que por la feria de Albacete pasan prácticamente dos millones de personas, lo sabéis mejor que yo, es un referente no solo regional sino incluso nacional y pasa mucha gente y en ese sentido allí donde hay aglomeraciones a veces hay más riesgo. Blanca Fernández ha recordado que se trata de una campaña que puso en primer plano hace cuatro años la que fuera directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en la anterior legislatura, Araceli Martínez, y ha destacado que se trata de una campaña necesaria poniendo sobre la mesa algunos datos preocupantes. En España se denuncian tres violaciones al día, pero lo más preocupante no es eso, lo más preocupante es que se estima que el 80% de las violaciones no se denuncian, fundamentalmente porque son violaciones en cita, donde la víctima, donde la mujer piensa que ha contribuido a que ocurra, piensa que es responsable, piensa que ha dado pie, piensa que no es tanto una víctima como quizá una persona irresponsable. Pues lo primero que hay que erradicar es ese sentimiento de culpa de las mujeres, lo primero que hay que erradicar es eso y lo segundo, inmediatamente después, es dejar muy claro a los hombres, especialmente a los hombres jóvenes, que como somos personas, igual que ellos tienen claro cuando quieren o no quieren hacer algo, tienen que tener claro que la persona que tienen enfrente también tiene que tener claro el consentimiento. Una relación sexual o es consentida o es otra cosa, es una violación. Las violaciones en cita, como os decía, el 80% no se denuncian. Y fijaos un dato más preocupante todavía, que lamentablemente ocurre mucho en eventos festivos, es que desde el 2016, en apenas dos años y medio, se han denunciado más de 100 agresiones sexuales colectivas. Más de 104, en concreto, casos de manadas. Imaginaos que hay muchos casos que no se denuncian. Por tanto, es muy importante que pongamos en primer plano que sin un sí es un no, que el consentimiento es obligado y que, además, que la población juvenil no dejemos que jamás se olvide que las relaciones sexuales tienen que ser algo bonito, de igual a igual, por supuesto con sentido y que sirva de disfrute y no que sirva de humillación, de vejación y de sufrimiento. Por último, ha anunciado que el Instituto de la Mujer, a lo largo de la segunda semana del mes de septiembre, impartirá una serie de actividades pedagógicas que giran en torno al objetivo de la campaña sin un sí es no. Por otro lado, a preguntas de los medios, la portavoz del Gobierno regional se ha referido a la incorporación del exministro de Justicia, Rafael Catalá, a la Casa de Apuestas Codere. Es muy curioso esto de la puerta giratoria de algunos dirigentes del Partido Popular que hacen que la desafección a la política no termine. Este tipo de conductas es una de ellas. En Castilla-La Mancha el presidente Page tiene muy claro que hay que actuar frente a la ludopatía y hay que actuar especialmente en prevención también de este tipo de conductas en la población juvenil. Hay mucho tipo de empresas, a partir de la Ley del Juego que aprobó Cospedal, que ha hecho que se abra el abanico de casas de juego en Castilla-La Mancha. Y precisamente el pasado mayo el presidente Page, muy preocupada por la afluencia de personas jóvenes a este tipo de centros, paralizaron las diez licencias que estaba previsto a autorizarse a lo largo del 2019. Están paralizadas, no se va a autorizar ninguna. Y además nos hemos comprometido, y la Consejería de Administraciones Públicas ya lo está haciendo, es trabajar en un borrador para una futura ley del juego que, si no prohíba el juego, lógicamente sí que lo limite, limite las condiciones y, sobre todo, garantice que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes están protegidos ante una acción que a una edad temprana puede provocar una adicción. Por tanto, es muy curioso que un ministro de Justicia pase a formar parte de un consejo directivo de una casa de apuestas como Escodere, que siendo una actividad legítima y respetable, no voy a decir yo otra cosa, está ocasionando algunos problemas bastante serios en edades muy tempranas en nuestro país y en Castilla-La Mancha hemos tomado conciencia de ello. De igual modo, Blanca Fernández ha confirmado los nombramientos en el último Consejo de Gobierno de Diego Pérez como delegado provincial de Educación, Cultura y Deporte y de Llanos Valero como delegada provincial de Desarrollo Sostenible. Diego, es evidente que conocéis cuál es su trayectoria, es funcionario de carrera, es personal docente, tiene experiencia en la gestión en materia educativa, profesional y políticamente hablando y Llanos es una mujer fuerte y valiente de un municipio muy pequeño de La Manchuela, que yo creo que precisamente en un municipio de 400 habitantes, donde ella es alcaldesa, es donde se ve precisamente los retos y los problemas que tenemos para la hora de desarrollo sostenible en las zonas rurales, que es lo que más nos preocupa en este momento en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Por eso esa especial incidencia en crear esta consejería y también en la creación, como sabéis, de ese convisionado frente al reto democrático. El perfil de Llanos es muy interesante desde ese punto de vista. Una mujer fuerte que conoce mucho el mundo rural y que además de joven está sobradamente preparada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!